Las acciones en el Congreso de los republicanos Cory Garner y Mike Kaufman me recuerdan el dicho de mi abuelita. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ellos apoyan a los líderes republicanos que insultan a nuestra comunidad y bloquearon la reforma migratoria. Y lo peor, votaron en contra del futuro de nuestra comunidad y para deportar a nuestros dreamers. En noviembre tenemos que ir a las urnas y votar en contra de Garner y Kaufman. S.I.U.C.O.P. es responsable por el contenido de este anuncio. S.I.U.C.O.P.